La Municipalidad de Patagones informa En Villalonga, Sara recibió al Director Provincial de Educación Física, Leonardo Troncoso. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, participó este lunes de la jornada de capacitación el abordaje de los juegos y deportes alternativos en la clase de Educación Física que se realizó en la localidad de Villalonga y contó con la presencia del Director Provincial de Educación Física, Leonardo Troncoso. La capacitación tuvo lugar en el Centro de Educación Física número 166 de la localidad y contó con la participación de profesores de Educación Física de los distintos niveles educativos del distrito. El Jefe Comunal agradeció la presencia del funcionario provincial y expresó «Celebro que la Dirección de Educación Física pueda dar esta capacitación, sé del trabajo que hace todo el equipo del CEF por la inclusión de nuestros chicos en la educación, por lo tanto, les deseo mucho éxito». Continúa abierta la inscripción para becas destinadas a estudiantes de nivel tercero y universitario. La Comisión de Becas Municipales informa que continúan las inscripciones para acceder al beneficio de las becas terciarias y universitarias 2022. Se realizan de forma presencial, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 11, en el hall ubicado en el acceso al Palacio Municipal, en Carmen de Patagones y en las delegaciones municipales. El plazo es hasta el miércoles 27 del corriente. Convocatoria a elecciones para la Comisión de Fomento del Barrio Néstor Kirchner. La Dirección de Gobierno informa que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal número 629 del año 2022, se convoca a elecciones para la conformación de las autoridades de la Comisión de Fomento del Barrio Presidente Néstor Kirchner de Carmen de Patagones. La fecha del acto eleccionario será el día 3 de julio del corriente año, en el horario de 10 a 13, en lugar a confirmar. Gestión José Luis Sara Intendente